Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer. Sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder así acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, ahora pues tenemos, por así decirlo, pues esta contingencia. Y pues por ahí dicen que unos que es muy mortal, otros dicen que no, que es muy contagiosa, otros que no. Lo cierto es de que no debemos dejar caer nuestra fe. Recordemos precisamente esto que el Señor nos invita. La fe es la que nos ayuda a superar todo miedo, porque lo primero que nos ataca el miedo, pues es nuestras defensas y caen al suelo. Entonces, pues si estamos temerosos, si estamos, como se dice aquí en nuestra región de Tijuana, apaniqueados, pues pochismos que se usan o el famoso Spanglish, viene de prank, que es susto en inglés, y pues el terminar en español, el paniqueado. Pero, pues si nosotros estamos así, es cuando viene precisamente la muerte. ¿Y por qué lo digo en este momento? Y van a decir, Padre, ¿pero qué tiene que ver con el Evangelio del día de hoy? Bueno, pues mucho, y también con la primera lectura. Primero, podemos partir desde la casta Susana, así se le llama a este pasaje que escuchamos en la primera lectura. Esa mujer que tiene 100% la certeza, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y ella tiene su fe, sabe que el Señor la salvará. Y, pues, de ahí se toma precisamente, pues la decisión de mejor dejarse acusar por estos dos viejos en años y mañas. ¿Y cuántas veces nosotros podemos también ser como esos viejos, como esos ancianos que tendrían que ser el modelo del pueblo? Pero, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos vencer? ¿Cuántas veces nosotros también somos parte de la corrupción? Como podemos decirlo fácilmente. Pues estos dos hombres eran unos corruptos. Y, pues, aquí podemos tomar desde el término corrupción del Papa Francisco. El corrupto es el que vive en el pecado y no quiere dejar su pecado. Es como, por ejemplo, antiguamente se utilizaba para los que eran herejes y no querían dejar su herejía, pues se llamaban heréticos. ¿Por qué? Porque estando mal y muchas veces sabiendo que estaban mal, pues permanecían en su error. Esa es la diferencia entre el hereje y el herético. ¿Y cuántas veces nosotros podemos mantenernos en nuestros errores y saber que estamos haciendo mal? ¿Y cuántas veces nos dicen, ay, mira, es que tienes que cambiar esto? O, ay, mira, tienes que ser así. Y nosotros nos quedamos así como que, pues es que así soy y nunca voy a cambiar. Error. Dios nos dio la gracia de cambiar. Dios nos dio la gracia de lo que se llama la perfectibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que no somos perfectos, pero sí podemos ser mejores cada día. Hay un dicho muy mexicano que dice, sé hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y esto es lo que nos va a hacer verdaderamente discípulos de Jesús. Esa búsqueda de siempre hacerlo mejor. Pero cuando nos estancamos o cuando no queremos cambiar, entonces nos volvemos corruptos como esos dos hombres, que teniendo pues toda la ventaja, pues un anciano en tiempos del Señor y sobre todo si eran del consejo de los ancianos, del llamado Sanedrín o como lo llamaban los romanos, el Senado, pues ahora vemos que en nuestros gobiernos pues hay senadores que ni siquiera han terminado la prepa, pero bueno, tendrían que ser los hombres sabios y pues ahora podríamos decir también las mujeres sabias que pueden dirigir un gobierno, pero pues ahora, ¿cuántos podríamos decir que somos sabios? ¿Por qué? Porque la sabiduría no es el saber, ay, pues la tabla de, yo no sé, pero creo que una de las más difíciles y en general he preguntado las que más difíciles fueran, la tabla del siete. Yo no sé por qué la tabla del siete siempre fue bien difícil. Y entonces pues, ay, es que si yo me sé la tabla del siete, voy a ser mejor que los demás. Pues no, porque la sabiduría no es la inteligencia. Podemos conocer personas que conocen de muchos temas y pueden hablar, pero si no tienen la sabiduría que viene de Dios, entonces ¿de qué sirve? De nada. La sabiduría parte de Dios. La sabiduría nos invita a ser justos, a ser prudentes y a ser misericordiosos. Este es el puente que tenemos con el Evangelio. Pues en primer lugar, la casta Susana acusada injustamente, pero el Señor manda la justicia. En el segundo caso, pues para dónde hacerse, Señor, pues fue encontrada en flagrante adulterio. Pues, ¿qué vamos a hacerle? Te es pecadora, obviamente. Pero la hazaña es lo que muchas veces el Señor no quiere. Porque a veces podemos saber de que, pues es pecador una persona, de que está fallando una persona, pero ¿cuántas veces? Como dice también otro dicho, hacemos leña del árbol caído. ¿Qué significa esto? Ay, pues, fulanito de tal, pues es que se mató un perro. Ah, entonces, pues ya todo el mundo le llama el mataperros. Diciendo de que, pues lo pudo matar por accidente. Y, pues uno nunca sabe, en alguna ocasión, yo también he de confesar, pues una vez se atropelló a un perrito. ¿Por qué? Pues porque me detuve, le eché las luces, y ya iba para el otro lado, y yo lo vi como iba. Cuando le acelero, decide regresarse, pues por más que ya quise mover el carro, pues ya no pude. Lo bueno es que no le pasó nada al perrito, pues nada más fue prácticamente el golpe, y ya salió corriendo. Pero, pues, es así como que, pues a veces uno ya tiene así como que, es que iba a hacer esto, y por un accidente, pues pasó lo contrario. Entonces es ahí donde, ay no, es que eres esto, es que eres lo otro, y es que tú eres malo, y es que no quieres a los perritos, y esto y lo otro. Pero, pues si yo lo vi, le toqué el claxon, le aventé las luces, porque fue de noche, y ahí va el perrito por otro lado, le avanza, y decide correrle hacia donde iba. ¿Qué más podía hacer? Pues, es así, los errores muchas veces, los juzgamos, y los juzgamos, con mucha severidad. Pero, ¿cuántas veces cuando nosotros somos los de los errores? Pues, queremos poner todas las justificaciones, habidas y por haber, y si no existen, hasta las inventamos. ¿Para qué? Para decir, no, es que yo no soy malo, los demás sí son malos, yo no soy malo. Ya estamos como, dicen, y un chiste realmente, que pues resulta que, iba una persona manejando, y de repente ve que viene un carro en sentido contrario, y de repente ve otro que viene en sentido contrario, y así empieza a ver que vienen un montón de carros en sentido contrario, y prende el radio, y le toca que está en las noticias, y agarran y dicen, no pues señores, no vayan por esta calle, porque hay un loco que va manejando en sentido contrario, y él dice, ¿uno? Muchos. Pues sí, porque el que va en sentido contrario era yo, entonces yo voy a justificar, no, yo no voy mal, los demás son los que van mal, cuando a todas luces estamos mal, entonces ahí es cuando, pues sí, nosotros queremos ser misericordiosos de manga ancha, pero cuando mi hermano se equivoca, cuando mi hermano tiene un problema, entonces sí queremos que lo juzguen con todo el peso de la ley, pues eso no es misericordia, eso no es el plan de Dios, el plan de Dios es aprender verdaderamente a ser misericordiosos, mi hermano falló, sí, necesita su corrección, sí, pero tampoco, pues ensañarnos, es como por ejemplo, cuando queremos, o bueno, un caso que sucedió hace algún tiempo, pues un bebé que habían secuestrado, que se lo arrancaron de la mano de la mamá, y pues resulta que se buscó, y a los días aparece un muerto en un lote baldío, y pues bueno, la mamá nunca contó que había cámaras de seguridad, que la vieron pasando con el niño, y luego como si nada sin el niño, y pues resulta que, pues tuvo un, el niño, pues un pequeño problema, que pues, han tenido varios niños, pero por eso hay que estar al pendiente de los bebés, eso que le llaman la broncoaspiración, que si no le sacas el, el aire a los niños, después de que comieron, si los acuestas a dormir, pues sale el eructo, pero muchas veces sale con la lechita, y entonces, ¿qué pasa? pues los niños se ahogan, esto fue lo que le pasó, y entonces pues, tuvo que enfrentar ahora sí, la cárcel, porque lo que pudo ser un, accidente normal, y por eso, pues no la iban a condenar, ¿por qué? pues fue un accidente, pues se lleva a la cárcel, ¿por qué? por querer, deslindarme de mis responsabilidades, y a veces hacemos mucho más daño, por eso, es de que tenemos que estar siempre abiertos, a la misericordia de Dios, pero, sabemos que la misericordia de Dios, pues tampoco es, de que Dios nos va a permitir todo, no, porque también Dios es justo, la justicia y la misericordia, no están peleadas, porque a veces pensamos, ay no, pues es que yo voy a pecar, al cabo, Diosito me va a perdonar, porque es bien misericordioso, pues sí, pero también recordemos, que en la Biblia dice, que, el que hace el mal, sabiendo que está mal, recibirá muchos azotes, y el que hace el mal, no sabiendo que era malo, recibirá también, pocos azotes, o sea, las consecuencias, de nuestros pecados, van a, pues, ahora sí que, decidir nuestro destino, es ahí donde, pues, a veces hablamos de las indulgencias, y antiguamente se hablaba más, que las indulgencias plenarias, que las indulgencias parciales, que si la indulgencia por tres días, por un año, por tres años, y eso, ¿qué significa? Pues, de las penas merecidas, porque una cosa son los pecados, y otras cosas son las penas, para entenderlo, el sentido del pecado es, por ejemplo, ay, pues tenía mucha hambre, y fui a un negocio, y sin que se diera cuenta el Señor, me robé, pues no sé, una torta y un jugo, pues, ya me la robé, ese es el pecado, pero también, queda una consecuencia, que se llama, la culpa, cuando voy a confesarme, se me perdona el pecado, pero la culpa, pues queda ahí, ¿qué es esto? Pues bueno, pues, el sentido de la indulgencia, pues es, reparar también, la culpa, o en otro ejemplo, para ser más claro, pues yo me enojo, y digo, ay, pues, para ya no, desquitar mi coraje, con algo, y no contra alguien, pues agarro, una mesa, y le voy a clavar un clavo, cada vez que me enoje, pues sí, ya que me contento, le quito el clavo, pero quedó un hoyo, esa es la culpa, la indulgencia plenaria, o las indulgencias parciales, son, pues es que cometí 20 mil pecados, ah, pues, por esos 20 mil pecados, me merezco, por así decirlo, siete años en el purgatorio, ah, pero, tengo, varias oraciones, que por ahí todavía algunas dicen, se conceden tres años de indulgencia, si yo hago con fervor esa oración, como por ejemplo, el responder, Señor mío y Dios mío, en el momento de la misa, o, también el sentido de, ahorita no me acuerdo, cuál otra de la misa, que son, no son oraciones propias de la misa, sino que en la fe las vamos poniendo, entonces, si se hace con fe, concedí indulgencia parcial, entonces, pues no voy a alcanzar a, reparar toda la mesa, ah, pero si un cuarto de la mesa, entonces, si hice esa de tres años, si yo ya me merecía siete años en el purgatorio, entonces, si le restamos tres años por esta indulgencia, entonces, ¿cuántos voy a estar? Nada más cuatro, pero si recibo la indulgencia plenaria, ¿cuántos años tengo que estar en el purgatorio? Ninguno, porque fue plenaria, quitó, todos los pecados, y todas las culpas, pero para eso, pues tenemos que estar siempre, muy atentos, el Señor nos dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué significa esto? cuando vayas a juzgar a otro, primero júzgate a ti mismo, hoy no lo pone con el ejemplo de la adúltera, pero también, vamos a ver otros ejemplos, como, con la vara que midas, serás medida, la misma medida que tengas para los demás, será tu misma medida, pues entonces, es ahí, donde tenemos que pedirle al Señor, que seamos misericordiosos, y muchos podrán decir, padre, pero es que se me hizo el daño, y cómo puedo perdonarlo, cómo puedo ser misericordioso, pues me duele, pues sí, pero, ese dolor, ¿a quién va a afectar? ¿a la otra persona? o te va a afectar a ti, pues me va a afectar a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues ya, hasta por mi bien, Señor, en tu nombre, yo perdono a fulanito de tal, a fulanita de tal, porque me hizo esto, padre, pero es que no voy a olvidar, ¿y quién te dijo que perdonar, va a ser olvidar? yo creo, aquí que, ¿cuántas personas pueden tener una cicatriz? yo tengo alguna, por aquí en mi dedo, y sé por qué me la hice, bueno, tengo dos, tengo una que me la hice por tonto, y otra que me la hice por inteligente, la que me hice por tonto, pues ahí en, la prepa, en el covash, pues jugando con los, con las prensas, pues a quién se le ocurre poner el dedo, y apretar la prensa, pues me cortó, y tengo un circulito, que es precisamente, el circulito de la prensa, casi no se nota, y la otra fue, pues ayudando, una vez, a padre Rayito, con una puerta, y me dijo, pues agarra el, formón, y pues, ve, quitando, así un pedacito, de esa madera, para hacer un huequito, pues el inteligente de yo, agarro la madera, y man, pues me lleve el dedo, y pues sangraba, y sangraba, y sangraba, y pues moví el dedo, como fue en la articulación, o sangraba, que tuve que hacer, pues me lo tuve que, poner un entablillado, por, se quebró el dedo, pues no, pero en la articulación, si doblaba, me iba a sangrar, y me iba a arder, pues, lo dejamos, y hasta la fecha, aquí tengo esa pequeña cicatriz, recuerdo, porque me la hice, pero ya cicatrizó, ya no duele, así también es el perdón, una vez que perdonemos, vamos a recordar, ay no, es que, que gacha esta persona, me hizo esto, pero ya estoy en paz, ese es el verdadero perdón, porque hay veces que decimos, perdono, pero no olvido, pues no se estás perdonando, porque olvidar, nunca lo vamos a olvidar, pero, ya no nos va a lastimar, y eso, es lo que el Señor quiere, que también, seamos misericordiosos, con los demás, que si el otro, se equivocó, que si el otro falló, que si el otro me ofendió, y quien eres tú, para arrojar la primera piedra, podríamos preguntarnos, cuantas veces, hemos fallado a nosotros, cuantas veces, hemos hecho daño, a los demás, entonces, no somos, en, no estamos, en la capacidad, de juzgar al otro, y por ahí, también San Pablo dice, el que juzga a su hermano, se hace, juez de su hermano, y solamente Dios, puede ser el juez, entonces, pidámosle al Señor, que nos dé esta gracia, de ser, misericordiosos, que nos dé esta gracia, de aprender, a justificar a nuestros hermanos, no juzgarlos, justificarlos, cuantas veces, hasta manejando, podemos, ver que se nos meten, todos locos, y tenemos dos actitudes, como pues, hay personas, que se les metieron, y pues le aceleran, para empezar a metérsele, al otro, que podemos conseguir, un accidente, pero si se te meten, y así, rico que hay, pues vete, tienes prisa, te hizo algo, porque se te metió, pues no, tal vez te enojaste, tal vez le gritaste, pero, para qué pelearte, para qué provocar, algo más, ser misericordiosos, y eso el Señor, nos lo tendrá, siempre, en cuenta, por eso, pidamos, al Señor, el don de la misericordia, para poder vivir, de acuerdo a su santa voluntad, que así sea, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, nos ponemos de pie, y hacemos nuestra, oración de Padre Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, se cumple en mí, y en todas tus criaturas, no deseo más Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tu Señor, eres mi Padre, Amén. Nos sentamos y continuamos, con nuestra celebración.